Hola, soy Araceli de Anda y hoy les voy a grabar un muy bonito tutorial para ponerse pestañas postizas. Es la tercera vez que lo grabo porque pues siempre hay gatos al fondo y me distraen, entonces vamos a ver si esta es la buena. Ok, esta es la forma en la que yo me pongo pestañas postizas. Mis uñas son un desastre, ignoranlas, me la he pasado haciendo pezoneras, siempre es muy malo para las uñas. Bueno, esta es la forma en la que yo me pongo pestañas postizas, no es la única forma, pero es lo que me funciona a mi. Ok, para empezar, yo prefiero las pestañas que no se ven naturales, o sea, si ya van a traer pestañas postizas, pues ya güey, supérenlo, se va a ver fake. Está bien. Entonces, yo prefiero las que traen... Ay cabrón, se le pone la mano aquí atrás, no sé. Bueno, que traen esta cosa corrida en vez de que traiga como unos pelitos y luego una banda como transparente. Bueno. Entonces se despegan así. Pone uno su pulgar y le hace con cariño... Ay, no se puede en este sentido. Bueno, así. Y ya, bueno, así se despegan. No se jalan, de preferencia hay que empezar en el centro y no en una orilla. No las jalan porque les van a quitar la forma. Ok, el pegamento. Yo uso de este pegamento... Ay, no se ve nada. Pinche luz gacha. Este, este pegamento dúo transparente. Yo uso el transparente, no el negro, porque si uno la caga, pues no se va a notar. Con el negro sí se va a notar. Bueno, estas no son las que me voy a poner. Ok, estas son las que me voy a poner. Yo prefiero las pestañas sintéticas a las que se supone que son de pelo natural porque aguantan más. Y a mí me gusta reusar mis pestañas hasta que me dé un sida en el ojo o algo. Este, tengo pestañas de hace cinco años y que me las sigo poniendo. Si la pestaña es muy, muy larga, hay que cortarla al tamaño del ojo porque si no, pues, les va a sobrar un pedazo de pestaña y se ve bien gacho. Ok. Lo que yo hago es ponerme delineador lo más cerca posible a mis pestañas. De preferencia negro y traigo morado porque... Lo más pegado posible a las pestañas y en todo lo largo del ojo. Y luego hay que ponerles pegamento a las pestañas. Mucho pegamento. Eso de que hay el menor pegamento posible. Entonces, mucho pegamento, sobre todo en las orillas. Pelo de gato. O sea, mucho pegamento hay así. O sea, es un chinga madral de pegamento. Yo dejo mis pegamentos abiertos días y días y días hasta que se hacen un poquito más espesos. Si el pegamento está muy líquido, a lo mejor tienen que darle varias pasadas y dejarlo tres horas y estarle haciendo así o soplándole para que se haga un poquito más pegajosito. Cuando ya está pegajosito, entonces es momento de ponérselo. Le voy a poner pegamento a la otra pestaña. Ok, ya que ya le pusieron el pegamento y ya que ya está con textura pegajosita y no todo aguado, líquido, culero. Claro, se encerra un gato adentro del baño y el otro está afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, entonces es momento de ponérselas. Yo no me las pongo perfectamente pegadas a mis pestañas porque a la hora de quitarlas es cuando uno se arranca las propias. Entonces, siempre me las pongo un poquitito más arriba. No es la forma más natural. Si alguien los ve así de bien pinche cerca, pues sí se va a notar, pero ay, pues total a la verga que se note. Bueno, entonces hay que poner la pestaña. Qué difícil usar fotoboot en vez de un espejo. Hay que ponerla al... Primero yo pego el centro. Y luego las orillas. Presionando delicadamente. Sí. Y ya. ¡Guau! Pestañas postizas. No es nada difícil. Y luego la del otro lado. Esto siempre es más difícil. La izquierda. Entonces al centro. Y luego los dos extremos. Acer cara de idiota es opcional, pero no sé, ayuda. Dice que pa' que se estire el ojo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¡Guau! Pestañas. A mí me gusta ponerle rímel a las mías sin enchinarlas. Porque si enchinan sus pestañas y luego ponerlas postizas es mucho más difícil porque van a... o sea, están sus pestañas así. Y luego las postizas tienen que entrar ahí. Y eso es muy difícil. Y si se pegan las pestañas y luego las enchinan junto con las suyas y luego les ponen rímel, tienen que... Díganle hola a Navidad. ¡Hola Navidad! ¡Hola personas! Diles. ¡Hola personas! Este, si les ponen rímel a sus pestañas y las pegan junto con las postizas, para quitárselas tienen que desmaquillarse primero. Hay más riesgo de que se tumben sus propias pestañas y se van a echar a perder y entonces ya no las pueden reusar un millón de veces. Entonces yo prefiero hacer esto. Le pongo rímel nada más a las mías para que se vean oscuras. Mis pestañas son medio güeras. Y luego me pongo delineador y luego las pestañas postizas. Y ya miren. O sea, si lo ven así de bien pinche cerca, pues sí se alcanzan a ver mis pestañas naturales y las postizas encima. Pero ya si me ven a una distancia... Si me dejan espacio personal y me ven de aquí a ahí, pues ya no se nota, se ve chingón. Y ya, fin. Es muy fácil usar pestañas postizas. Todo mundo usa pestañas postizas. Esto es lo que yo le llamo una pestaña natural. Y ya. Adiós. Este tutorial no contuvo casi gatos. Súper win. Adiós. No, esperen. Todavía no. Para quitárselas. Hay que humedecer un algodoncito. Y luego se lo ponen así suavecito sobre las pestañas con mucho cariño. Y eso va a aflojar el pegamento. Entonces tienen que estar ahí un ratito y luego ya le van probando al centro. Y luego así poquito a poquito. Hasta que sientan que ya la pestaña se cae prácticamente sola. Para que no se arranquen las suyas. Y mientras menos mojen las postizas, más van a conservar la forma. Y luego luego las vuelven a poner en su cosito para que sigan teniendo forma redondita. Y pues ya. Estes puntos. Porque claro, tenían que salir ambos. ¡Ay, no! Bueno, ya. Eso fue todo. Adiós.